Yo no te perdí la última vez que te vi Tu amiga te sentió hablando mierda de mi Ella me dio cuando yo salí de mi Una muerda la puta que yo te lo metí Y yo siempre te empezaba a mentir Mi amiga sí te odia pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y yo te hice daño y a veces me quiero morir Y yo siempre me quiero morir Y cuando yo me estoy muriendo estoy agonizando Baby yo te extraño Ya tú no me hablas y yo no te voy a ver Mi conciencia me dice que tú no vas a volver tu amor Yo nunca te quería aprender Baby yo te voy a ver Porque yo solo te quiero con tu mamita otra vez Y yo siempre, siempre y yo no te almar Porque yo dormido y pudo olvidarte Ojo, 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 pero si tu y tu mamá Pude de chingar Yo te lo pregunto y tú te volas, ma, caray, enamora Ma, yo no tengo nieto, si no quieres, te conmigo al tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto, me llamo cuando quieres y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la bala, chingamos en la guagua, la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro pelo no te gala, dime su nombre pa' escribir en una bala Baby, tú te haces, pero serás mía, ya cumplí otra tu fantasía Tú entiendes mi vista y cómo lo metía, como un carro estás comprometida Baby, tú te haces, pero serás mía, ya cumplí otra tu fantasía Tú entiendes mi vista y cómo lo metía, como un carro estás comprometida Ya como me hagas, ay, yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder, baby, yo me reúno Que yo solo te quiero con tu fantasía Y tú sabes que si tú crees que yo no sé amar Tú echo tu olvido y tú olvidarte Pero si tú y tú amas, quieres chingar Yo te lo beso y tú deborarte Te avanzo la muerte Bebé, ¿qué pasó? contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó No hay tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Y de tu amiga la metiste Que no va a haber los toques como yo te chiste Que no seas envidiosa Que no es que lo de nosotros la cosa Y así pero serás mía Me cumplió toda tu fantasía Tú desde mi bicho y como lo metías Como un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Me cumplió toda tu fantasía Tú desde mi bicho y como lo metías Como un diablo estás comprometida Te perdí la anima de que te di Que te di Tu amiga te decepcionando mierda de mi De mi Y ya me vio cuando yo salí de mi Jujo a la puta que yo te lo metí Y yo siempre que pensaba en ti Mi hija pideja ya pero lo que ella no sabe que yo soy diablo Y yo te internaño Y a veces te quiero morir Y no te cuento Y en el momento no entiendo que no me estás Ni si yo te extraño Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah.